Oye, Tork, aún me debes la cena del martes. Ya madura, hombre. Sí. ¿Lindos zapatos? Sí. Oye, dudo que Niskin estuviera hablando en serio. ¿De qué hablas? Eres bajo, madura. Pero no creo que se refiera a... No. Bueno. No. No. ¿Faltó como tú? No, no. Solo tiene nueve años. ¿Está como del tamaño de Tork? No, viejo. No, Tork no es tan bajo. El pequeño debe estar como por aquí. Algo así. Oye. ¿Niskin estaba hablando de mí? Sí, tengo que hacer una llamada importante. ¿Niskin? ¿Crees que esto es divertido? ¿De qué hablas? Acabo de hallar esto en mi escritorio con una nota. Tork, prueba estos tacones. ¿Te parece divertido? No tuve nada que ver. ¿Sólo porque soy bajo te burlas? Jamás me burro de tu estatura. Pero sí, esto es increíblemente gracioso. Le apuesto al chiquito. ¡Cuidado, rato! ¡Cuidado, rato! ¡Cuidado!